¿Os dais cuenta todavía no ha fichado el Real Madrid a Mbappé? Porque aún no es oficial nada, por mucho que parezca que sí, aún no es nada oficial, estamos en medio de la temporada, a punto de jugar una eliminatoria muy importante, que ya estamos en ese momento para llegar al partido más importante hasta el momento de la temporada, esa eliminatoria contra el City, donde nos jugamos todo. Y primero, que si Rodrigo hay que venderlo, que si Rodrigo en la izquierda es mejor y que Vinicius no sé qué. Ahora, por lo visto, tienen el debate que el PSG está dispuesto a ofrecer 200 millones por Vinicius. ¿Nos pueden dejar jugar esta temporada y ya la que viene veremos qué pasa? ¿Podemos jugar primero esta temporada? Pregunto, ¿vamos a terminarla? Estamos en el momento de luchar por los títulos que quedan en juego, que es la Liga y la Champions. Vamos a intentar no desviar la atención, ¿no? Que llevamos mucho tiempo y es verdad, me incluyo aquí en el Quinto Grande, hoy viene Dani, le voy a preguntar por rumores y tal, porque es normal, porque ha habido este parón por selecciones, ahora la final de la Copa del Rey, y eso nos hace hablar un poco de todo, ¿no? Pero realmente el debate que se está instaurando en general, no es solo ver esto o ver, es en general, en el mundo del periodismo, en los aficionados del Real Madrid, estamos hablando mucho del futuro y el presente es ahora, y el presente es el martes contra el Manchester City y la Liga, la próxima semana también contra el Mallorca y luego el Clásico. Es normal que a veces se hable de todo, sobre todo cuando hay parones, pero intentar vender que el Madrid tiene overbooking, cuando el Real Madrid fiche a Mbappé y venga a Andric y veremos qué pasa, porque ¿y si luego no viene Mbappé? Estos son debates estériles, que sí, que parece que va a venir, pero ¿y qué? Y luego también hablan de Haaland, otra de Haaland no tiene pinta de venir al Madrid, pero ahora vender o quiere el PSG a Vinicius, el Madrid se va a sentar a negociar, es que esto es una chorrada, porque el Madrid hará lo que tenga que hacer con sus futbolistas, pero ¿alguien cree que el Real Madrid va a negociar con el PSG por Vinicius? O sea, después de lo que ha pasado con el PSG, el Real Madrid se va a sentar a decir sí, dame 200 por Vinicius, o pagan los mil millones de cláusulas, y Vinicius además que se quiera ir, o aquí no va el PSG. Si Vinicius en un momento dado quisiese irse y el Madrid venderlo, al PSG nunca, después de todo lo que ha pasado con el PSG. ¿Tú te crees que se va a sentar? ¿Florentino es tonto y se va a sentar con el PSG? Venga, hombre, pero ¿quién se piensa la gente que es Florentino? Un equipo muy válido, me decía que para determinados partidos José Luis es especial, diferente. Pero está Endri, es el único diferente. Está Endri y vale la función. Con ocho delanteros de este nivel, se van a utilizar, pero le digo yo que será una temporada apasionante, el Madrid no va a vender a ningún delantero. No sé qué pasa con José Luis Obrahim, ahí tengo alguna duda, pero de los grandes, de lo que hemos dicho, todos van a seguir la temporada que viene. ¿Ves? Dicen que no van a vender a nadie, pero crean el debate, porque hay que crear debate o porque el PSG, según ellos, quiere ofrecer 200 millones por Vinicius. Bien, ni se sienta un minuto. Pero es que aunque fuese verdad, Soein, ni se sienta un minuto, Florentino, con todo lo que ha pasado con el PSG. Estamos locos, ¿no? ¿Verdad? Algo muy raro tiene que pasar. Si siguen todos, ¿será una prueba táctica? Saber quién encaja en cada posición. También, cómo es la relación futbolística y también personal de vestuario. ¿Cuál será el ambiente de vestuario? ¿Quién hace tal papel de titular o secundario en ocasiones? ¿Quién pone caritas o no las pone? ¿Quién se cree el mejor o no el mejor? Yo creo que entre los grandes no hay nunca egos. Yo creo que entre los grandes se llevan bien. Yo creo que los que aspiran a ser grandes son los que se crecen más que los que ya son grandes, ¿no? Y el Madrid tiene la ventaja de que el más grande es Bellingham, Mbappé, y luego estarían Vinicius y Rodrigo. Pero creo que está muy claro el perfil. Creo que la estrella del Madrid será Mbappé, que luego mediáticamente es Bellingham, con Vinicius quizá cerca. Pero hay que entender el papel de cada uno. Hay que esperar una. Pues habrá que entender el papel de cada uno, pero lo que está claro es que una oferta del PSG por Vinicius, Florentino, es que incluso vosotros sabéis que Florentino cuando un jugador del Madrid se quiere ir, como cristiano, el Real Madrid pone facilidades porque si no quieres estar en el Real Madrid, ahí tienen la puerta. Eso está claro, ¿no? Pero si es el PSG, Florentino se va a sentar con ellos a vender a nadie, no se lo vendo a quien sea, menos a ti. Incluso prefiero perder dinero si tuviese que vender a algún jugador. No digo Vinicius, que no lo vamos a vender, ¿eh? Pero cualquier jugador al PSG, está Florentino a punto de sentarse con el Kelayfi para vender a Vinicius. Mil millones. Mil millones en el caso de que se quiera ir el jugador, que no creo que sea el caso.